Música Hoy es domingo 17 de marzo Después de esta fecha voy a estar desayunando Solamente claras de huevo Con un huevo, aguacate Y una pieza de pan Y este, luego les platico ¿Ustedes pudieran ver que yo tengo un micrófono? No sé cómo se escucha ¿Aislaré el sonido? Bueno, es que estoy aquí adentro del carro Costó mucho trabajo conseguir este audífono De verdad, hubo que mandarlo a traer y adaptarlo Vamos a empezar a reducir los alimentos Las calorías Y empezamos con una ensaladita Esa es mi sopa Una buena cantidad de arroz Esto es carne Y unas miserias de verdura Saben qué calor hace en la Ciudad de México Hoy es día festivo Hoy es lunes 18 Y pues no estuve grabando Porque hubo muchas cosas que hacer Y con la ceniza del volcán Que está emanando Tengo tos Entonces, ahorita voy a hacer Una listita de lo que necesito Porque voy a estar trabajando Para mi comida Claras de huevo Huevo Espinacas que ya se me terminaron Pues voy a revisar el refri Que es lo que me falta Porque pues solamente me restan 15 días de marzo Estamos haciendo la lista ¿Qué me hace falta? Una caja de espinacas Claro, porque las espinacas van con las claras de huevo El huevo El aguacate para el desayuno Y en la tarde siempre es comida con algo de Igual de carbohidrato O sea, las tres comidas van con proteína Con grasa Y con algo de carbohidratos Y el snack Tiene que ser Pues O yogur O La proteína con café Café solo A lo mejor y con un poco de esplenda Pero Nada más Y va a ser un poquito difícil Va a ser un poco Va a ser un poco difícil Para mi No se crean Porque Estaba yo tan acostumbrada a comer avena Que ahorita mejor La voy a eliminar Un ratito Para que mi organismo Empiece a A trabajar más rapidito Y esto siempre está lleno Aunque sea día festivo Cuando tu súper es básico Solamente son espinacas Queso fresco Frutos rojos Y espárragos Te ahorras mucho dinero Porque no compras cosas Que sabes que no debes de comer Alguna vez me dieron el consejo Si no quieres Tener tentación No lleves a tu refrigerador Cosas que no se te pidieron En la dieta Sus ojos Su adiós La verdad Y aprendí que estas son Las mejores Deshidratadas Bueno ¿Cuál es la mejor cena Cuando uno quiere perder kilitos? Unas tostaditas de nopal Atún Siempre por excelencia Aguacate Y un poco de queso fresco Aquí le decimos Panela Entonces vamos a hacer Dos tostadas Amiguitos Pues nada del otro mundo Pero así quedó mi cena Es súper ligerita Pues si está muy buena Mi cena También podrían ser Dos huevos duros Pero en vez de ponerle aguacate Le puedes poner Este Mayonesa Porque si le pones el aguacate Y la mayonesa Aumenta la grasa Lo revuelves todo bien Y le puedes Unos pedacitos de apio Que rico Y es una cena Ligera Riquísima Nutritiva Y no pesa Aparte A dormir Sobre todo El pescado Es muy bueno Para tener el estómago Ligerito en la noche Bueno Nos vemos mañana Bueno amigos Pues después de muchos días Abro este lente De la cámara Porque Tuve mucha gripa Después de que me vieron Con gripa Me volvió a dar más fuerte Entonces acabo de ir A hacer mi cita Para verificar mi carro Entonces no sé Si lo que haya grabado Lo pueda subir Si no ya lo verán Si no pues Bienvenidos a este vlog Pero si no Bueno ya vieron El intro De lo que les grabé Porque puse Un micrófono Pero no sé Si sirve El micrófono Todavía no he editado Bueno Vean Me gusta más El café De De estas tiendas 7-Eleven Entonces tengo Todo Y salí Hasta que bajó El sol La dieta Café negro Café negro Estoy en la verificación Y me siento Me siento muy nerviosa Luego les comento por qué Pero El lugar está bien chido Bueno Si pasó la verificación Y eso es lo que me da miedo Porque siempre te dicen Echa humo el carro Pero bueno Sigue circulando diario Entonces ya me vine a comer Después del susto Vamos a comer Pescado Porque estamos en cuaresma Este es de cuaresma Y este es de restaurante Bueno pues Hoy es domingo Y quedó Ah ya llegó mi amiga Quedó de Hacer Quedó de enseñarme Una rutina de abdomen Muy buena Vamos a ver si eso es cierto Mientras estaba yo Calentando mis bracitos Uy Qué manera diferente De abrir un vlog Un lunes Donde Ahora no hace calor Ahora hace frío Y es que estoy escomprando el carro Porque lo voy a llevar a lavar Por eso No me he bañado Porque si me baño Me tardo las horas Ya estoy aquí Y eso es lo más importante Sí lo hice Vencí mi flojera Continuamos con el huevo Las claras Y ahora un poco de pan Integral con requesón Porque el requesón Es rico en proteína Según yo llevé A lavar el auto Y ahorita que Ya estoy checando Está mal Aspirado O sea ¿Por qué Decaen los servicios? Era El mejor centro de lavado De esta colonia Bueno pues ahí les va la receta Se necesita Aceite de coco En la descripción Les voy a dejar Las cantidades Tres plátanos Tres huevos Mantequilla sin sal No margarina Mantequilla Y tenemos que moler La linaza Antes que nada Hay que Batir Solitos Los huevos En la licuadora Yo nada más Tengo nutribule No se vayan a saltar El paso De primero Batir los huevos Solo Si no No queda la receta Tres plátanos Los piqué Para ayudarle A la licuadora Aquí ya podemos Echar lo demás Que sería Si ustedes gustan Entre más maduro Este plátano Pues obviamente Más luz está Entonces yo le voy a echar Tres sobres de stevia Porque no están tan maduros Mis plátanos Una cucharadita De polvo Para hornear Y me faltan 100 gramos De avena molida Que ya la tengo Y ahorita se lo voy a poner Aquí Igual junto Con la linaza La linaza Debe ir molida No entera Y tres cucharadas De aceite de coco Si es orgánico Mucho mejor Si no No importa En la mezcla Y todo se va A la ollita Por 40 minutos Ahí viene la magia Y un secretito Que les voy a decir después Vamos a moler todo Y luego pasamos A la ollita En este contenedor Yo tengo avena molida Y de aquí Voy a agarrar 100 gramos Ahorita los voy a pesar Vean Si no Ustedes toman La hojuela De la avena La pesan 100 gramos Y la muelen A la licuadora Pero como yo ya la tengo así La compré En Mercado Libre Bueno El siguiente paso Es que Vamos a pasar Un poquito De esta mantequilla Aquí Para poner La mezcla En nuestra ollita Con la mantequilla Y voy a vaciar Mi mezcla Si se llevan cuenta No utilicen Nada de leche Aquí si gustan Pueden ponerle Chispas de chocolate Y lo vamos a poner A un fuego lento Por 40 minutos Pero les voy a dar Un truco Para que el vapor No caiga encima De la mezcla Pero tiene que ser Una flama Muy baja 40-50 minutos Y tapa Le voy a poner Esta servilleta En lo que va cociendo Está seco Y ahora Vamos a desmoldar Vamos a ver Qué tal Para un postre En la tarde Pero un pedacito Acuérdense Que no engorda El pastel Lo que engorda Son las porciones Bye